Hola, 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 sí, hola, hola, ahí está Willy, ahí está. Estar enamorado, ya lo sé que no me aguantas, hey, ya lo sé, pero prefiero andar solo vagando en los distintos estados, antes que ser un esclavo. Yo, 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 yo sé que te prometí amor, yo sé que te prometí amor, pero la calle fue más fuerte que yo, ya lo sé, que no me aguantas, hey, ya lo sé, rock, rock, rock and roll. Ya lo sé, que no me aguantas, hey, 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 ya lo sé, que no me aguantas, hey. Ya lo sé que no me aguantas Ya lo sé que no me aguantas Ya lo sé que no me aguantas Ya lo sé Ya lo sé